...mucho, como si fuera esta noche en la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder la perdición Quiero sentirte en mi cerca, cierren tus ojos, cierren tu alí Pienso que te ves mañana, ya estaré en los ojos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche en la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder la perdición Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche en la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche en la última vez Bésame, bésame mucho 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 Bésame, bésame mucho